Un año más se presentó en el restaurante Samarkanda la cuarta edición del mes del rabo de toro, que cada año que pasa cuenta con más aceptación en el mundo de la gastronomía madrileña. Estas jornadas gastronómicas sirven para promocionar el rabo de toro mediante un menú especial que diferentes restaurantes ofrecerán en la capital del 1 al 31 de mayo. Al cliente se le ofrecerá un entrante, el plato de rabo de toro, postro café y bebida al precio de 27 euros con 50 céntimos IVA incluido. La presentación corrió a cargo como todos los años de Pedro Ureña, al que también acompañaron Antonio Galán y el director de atención e información turística Iván González. Gracias a todos a la corte edición del mes del rabo de toro en Madrid. Muchas gracias por estar. Como bien sabéis, algunos, otros no. Estas son las cuartas jornadas gastronómicas. Llevamos ya dentro de los días cuatro años haciendo que mayo sea el mes del rabo de toro en Madrid, que mayo se conozca no solamente por la feria de San Cristiano, sino por la feria gastronómica, una de las ferias gastronómicas más importantes y más puntuales que sería el de Madrid. Como bien sabéis, nuestra idea siempre ha sido promocionar platos de Madrid con unos menos. Quiero dar las gracias a los 58 establecimientos que empezaron con nosotros desde el primer año hasta esta cuarta edición. A los que ya no están o que es la primera, la segunda y la tercera, pues muchas gracias. Y a los importantes, a los 26 establecimientos presentes en esta semana de las ediciones que me vais a disfrutar, no los voy a nombrar, porque como veis, están casi todos aquí. En la zona centro, la casa del abuelo, los ganadayos, donde les pegan el café de la ópera y más en Madrid. En la zona de los maridos de Sanamérica, Rigoletos, el café de Colón, el jardín de Rigoletos, el mercado de Velázquez y Vinales de Marqués. En la zona de Vallecas, la zona de Vallecas, porque tengo una ruta que hay en todo el mundo. En la zona de Sanamérica, en la zona de Chamarín, Alfonso XIII, de Les Males y Ferrego. En la zona de Morata, Cinelateros, del 18. En la zona de Puebla de Alhangel, que es irés a Roscatarina. En la zona de Antonio López de Madrid, Río, los ferrales. En la zona de Santa Venecia, 4 caminos en llegadas. En la zona de Venta, RocoAM y la zona de Puebla de Fontcarral, Casa de Rayo. Esto no es una ruta. Esto son estables que se unen en estas jornadas, y este año hemos tenido la suerte de que hay 14 zonas o barrios de Madrid con establecimientos hosteleros. Yo creo que es una buena acción. Este año hay no solamente conocida tradicional de palato de rodo de todo, de adapalado, sin que hay otra serie de explicaciones, y como estoy definiendo aquí la frase de Gustavo, hay miles de formas y miles de adaptaciones diferentes. Yo quiero comentaros dos cosas. Vamos a ser muy rápidos, porque primero, la serie del toro, y de dentro de la regla, la serie del toro. Es importante. Que no se os olvide que el día 28, puede haber una cita de dos equipos de fútbol de Madrid. Segunda vez que pudieran estar dos equipos de Madrid. Hoy, juega uno, me harán juega el otro. Suerte a los dos. Pero yo creo que el día 28, Madrid estará presente, al menos, en Milán. Eso también va a ser muy importante. Bueno, en el desarrollo, ¿qué le va a dar las gracias? Pues, fundamentalmente, a las empresas colaboradoras y a las empresas produccionadoras. Pues las empresas colaboradoras, como bien sabéis, son organizaciones, son los tiempos, como son la mina, los de los fondos de la historia de Madrid, y ALLE, las asociaciones de la historia de la historia. Este año, también, a dar las gracias a la gallina de la jesmonía, y a las otras, yo diría, a la carne de comienzo que nos ha estampeado en estas jornadas. Otros cuatro señores que empezaron con nosotros y que siguen son el periódico del distrito, y darle las gracias a Óscar. Me agradecería a Óscar por ya estar con nosotros dos años, y repetir, y la que nos queda, ¿no, Óscar? Y este año hay un primer recomendado, que es Haig de Mustard, y probando. Queremos hablar a las dos asociaciones, os queréis, pero estar con el canal, que me voy a decir, 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 que nos queda, y... Tú me lo pido, ¿no? Perdóname. Perdóname. Esta es la vicepresidente de la AMEA. Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos. Soy la primera conferencia de la Junta de Pedro, y a su permiso, proyecto y su objetivo. Es la trata, pero esta idea, con la nueva, el tema de la mesa de la Comisión 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 de la Ciencia, No podría ser menos que me vaya a estar aquí, de hecho no va a hablar de nada de todo. Y yo creo que es un plan de que me gusta, todo es un plan de igual, yo con gran salón, yo creo que es un plan de eso que me lo tomo en agosto, y en el plan de la energía de la cantina, que me va. Y nada más que felicitarles, hermano, gracias a todos los que han participado, los que han sido muy difíciles, pero no lo voy a nombrar, pero seguramente esa erupción se ha llegado por ahora. En el año pasado, claro, se ha llegado a los funcionadores, ya la me iba, a la cara sexto, pero... Te he echado, te he echado. Te he echado. Te he echado. No, no, que tengo un poco más de un robot, te he echado. Así que, muchas gracias y gracias a todos los que participáis en este proyecto. Muchas gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. No. Eh... He echado primero un robot. Sabéis que todos los años hacemos... Esto no es un concurso. Esto no es un concurso para decir quién tiene el mejor ganado de torno, ¿no? Cuando le pedimos al público que asista a jornadas, es que hoy, ¿no? Que nos diga cuál es el mejor menú o el menú que más le han gustado las jornadas. El año pasado, sabéis que cada año damos la decisión posterior a la anterior. Es decir, este año vamos a reconocer qué fue el desaparecimiento que, una vez puso, su dinero. Nueve para dos, si no su dinero. ¿Qué ocurre? Que este año hemos tenido... El año pasado hemos tenido problemas. Problemas. Ojalá que sean todos así. Problemas en ese sentido de que había dos establecimientos que a la gente le ha gustado mucho. Y dijimos, ¿por qué tiene que ser un establecimiento el que sea más, ¿no? Que sea reconocido? ¿Por qué no ser otros? Bueno, pues este año no hay dos establecimientos que participaron en la edición anterior. Pero los dos establecimientos repitan desde el año. Os puedo decir que uno de esos establecimientos está acá con nosotros desde la primera edición. Y, pues, os deseo lo que fuera. En el domingo, te voy a hacer otra vez que venga a las... A la vez que prende vivo. ¿Tú le vas a asustar? Me encanta. Me encanta. Pero ahora lo meto con ese lado, ¿eh? Ahora lo meto con ese lado, ¿eh? Ahora lo meto con ese lado, ¿eh? Sí, 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 sí. Y... Y... Y luego... Iván González, de la edición a... Información Turística de Madrid, Inglés, Madrid, de Ayuntamiento... Para los otros... No, es que me gusta. Y me gusta también, ¿no? Bueno, pues... Hay dos premios. Bueno, pues, hay dos establecimientos. Aquí os llevo... Eh... Miguel Durante del establecimiento, Los Galaños, que venga a ganar el premio. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, 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 bravo, bravo! Esto es un mes genial. Bueno, de verdad, muchas gracias a Pedro por esteted tiempo. Creo que... para los hosteleros de... eh... Yo creo que tenemos, un negocio. Yo creo que nos aporta... Bueno, te da, yo creo que nos aporta Lígad. Es un gran desafío. y el segundo premiado el sistema financiero el establecimiento el pitaco se levanta, si están amables gracias al público y sobre todo a Pedro con la primera decisión que nos sacamos aquí y que este año nos pueda pedir mucho mucho grado gracias a Cibri este año ha preparado una cosa nueva y en la primera noche te ha dado mucho besito muchas gracias a todos gracias a todos os voy a comentar hace dos semanas estuve con una persona que se ha ido a la boda y estuvimos pensando que va a hacer una actividad especial y yo tengo una cosa que no lo sabía con mucha gente pero descubro mi total tener un signo y con el tema pero resulta que este año aparte del cual a veces tenía el exervantes ¿qué es lo más importante que tienes para mí? Goya por lo suerte es que se celebra el segundo centenario de la tauromaquia de Goya señores si esto no es importante y de lo suerte aquí a 25 de mayo es el punto de inicio del exágeno yo creo que algo haremos ya tendré desconocimiento pero ahora lo haremos porque 200 años no se cumplen nunca ¿no? sí y sobre todo que lo importante y disculpa la unidad lo que tengo es el Iván González que es el director de la atención de la oficina de información turística de la alimentación de Madrid en Madrid vamos sube que se va a dar nada muchas gracias señor muchas gracias señor muchas gracias en este iniciativa que pone valor uno de los muchos estudios uno de los muchos estudios que tiene nuestro destino ahí el agua de bebé es uno de nuestros platos típicos uno de nuestros platos tradicionales y una ciudad como ésta que es la graduadora de mayo que no es de San Isidro no hace sino poner en valor este recurso que ha dado la fea a todos los muchos estudios grandes hasta el 2015 ha sido una cosa importante para el turismo de la ciudad hemos nacido todos los grupos de estudios grandes lo que hemos dicho con los pequeños de turistas y lo que hemos puesto el crecimiento de los 6.5 y no solo hemos nacido el número de estudios grandes sino que también hemos nacido el número de documentaciones 22.8 millones en el que se pone un ciego de documentación es decir tenemos crecido más en documentaciones que es escales lo cual significa que la gente que en el acto se queda más libre por lo tanto nuestro destino está suscita más interés en estaciones como ésta que forne valor nuestra nacionalidad lo que hace que los turistas en el que sea apuramos a los restaurantes y disfruten más de la ciudad por supuesto nuevamente y una buena el Ayuntamiento de Madrid daré la máxima discusión a esta iniciativa a través de todos nuestros canales de comunicación con el turista la adhesión por nuestros informadores turísticos en la red de público de información y turística y también por supuesto en nuestra página que es www.estadir.com y también a través de nuestra revista oficial de San Adrián Magalcina muchas gracias 14 zonas de Madrid de barrios presentes con establecimientos hosteleros que van a promocionar y tener el plato del rabo de toro dentro de la acción del mes esa yo creo que es una de las principales que hay 26 locales que hay muchas formas diferentes de presentar y de elaborar el plato del rabo de toro y que lo estáis teniendo esta tarde aquí aunque este es un plato eminentemente andaluz puesto que procede de Córdoba ya se ha asimilado como un referente de la cocina madrileña las jornadas pretenden elevar la cocina tradicional madrileña a través del protagonista principal el rabo de toro los ganadores del año pasado los restaurantes el pitaco y los galayos recibieron un marco conmemorativo del evento estamos contentos con el premio y nada solo deciros que si queréis probarlo estamos ubicados en la avenida Badajoz número 25 me alegra entre compañeros que nos hayan dado este premio sobre todo por un plato popular como es el rabo de toro y un producto muy madrileño sobre todo en el mes de mayo el acto contó con restaurantes habituales de estas jornadas como el pitaco los galayos manolo 1934 el jardín de recoletos o los arcos de ponzano entre otros también hubo nuevas incorporaciones como el café Colón Madrid o el anciano rey de los vinos o el café de la ópera que además de una excelente carta cuenta con un espectáculo lírico para acompañar la cena de los más románticos el guiso del rabo de toro se deshueza se envuelve en una pasta pilo y se acompaña con un pimiento de piquillo un poquito de sésamo y la salsa del jugo del rabo de toro la receta para un buen rabo de toro es que esté bien hecho el corte que en nuestro caso lo hacemos con un puntito de Pedro Jiménez verduritas, zanahoria, pimiento ponemos una tortita de arroz que la hacemos nosotros un poquito de piquillo y patata y bueno se tiene que deshacer esta ración que tenemos nosotros la puedes cortar incluso con el tenedor de plástico digamos tiene que quedar tiernecito el punto de cocción a esta cita ineludible no podía faltar el actor Pepe Ruiz que como de costumbre puso la nota de color al evento fijaros de qué manera una parte de un hastao que parece que ya no tiene importancia cobra la importancia total cuando se cocina bien cuando se hace bien con cariño con amor y con mucho mimo esto es una parte del hastao maravillosa espléndida con sus huesos alrededor y tal una zona melosa amorosa no os digo nada cabe destacar la participación del restaurante de Ocamar primerizo en este certamen y famoso en Madrid por sus patatas bravas que con su salsa secreta ostentan el título de las mejores de la capital pasa por la sartén con poca harina salpimentar un poco de verduras un poco de vino tinto y al horno vale entonces después de desmenuzarlo ya te digo 10 horas de cocción lo desmenuzamos y hacemos una lasaña con una pasta filo una bechamel también tradicional o sea nada diferente y tenemos una lasaña una lasaña de rabo de toro por último destacar la presencia de casquerías Oscar que como cada año nos da una lección sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de cocinar este manjar tradicional sobre todo frescura una calidad de primera y sobre todo mantener una línea que el producto tenga más o menos siempre el mismo tamaño al restaurador lo que le interesa es trabajar con un producto que lleve una línea más o menos pero sobre todo la calidad y la frescura hemos visto recetas verdaderamente espectaculares y eso invita a probar con lo cual el consumo lógicamente cada vez irá a más me parece me parece perfecto el innovar en este sentido la mitad de 10 me parece que es lo que es muy bueno yo no me parece que es algo Gracias por ver el video.